Salieron campeones a fines del año pasado en lo que fue la Liga Regional de Básquet, los muchachos de General Ramírez. Luego organizaron un torneo de verano aquí en General Ramírez, salieron segundos en una gran final ante Diamante. Y hoy por hoy son los líderes, punteros indiscutibles de esta Liga Regional de Básquet con una sumatoria impensada de puntos. Y hoy estamos hablando con ellos, con tres referentes del básquet local. Estamos con Fabio, con Matías y con Martín. Para dialogar un poquito sobre la actualidad del básquet aquí en Ramírez, le está yendo muy bien. Felicitaciones muchachos, Fabio. Muchas gracias. Sí, gracias a Dios se están dando los resultados con entrenamiento. Gracias a Dios podemos entrenar, el grupo está cumpliendo. Así que estamos contentos y seguir mejorando, que es lo que nos falta siempre. Pero hasta ahora... La fecha anterior fue en Crespo, donde obtuvieron dos importantes victorias. Sí, la primera contra la victoria estuvo bastante, no muy complicado el partido, lo pudimos resolver rápido, contrabasar el vaso, se nos complicó mucho, muchos jugadores por cinco fulles salieron. Yo en el tercer cuarto ya estaba con cuatro fulles, un full más y estábamos afuera. Pero no, los compañeros, eso es lo que es el básquet, juego en equipo, respondieron los compañeros que no dependemos de uno o de dos, sino del equipo. Y lo pudimos ganar con defensa y en los últimos segundos vitales pudimos meter una buena defensa y punto, que es lo más importante. Matías, miran a todos desde allá arriba, ¿no? Más allá de la altura de ustedes, hago referencia a los puntos, ¿no? ¿Qué se siente? Estar hacia arriba, ¿no? No bien, sobre todo, como decía Fabio, mucho trabajo de equipo, que se está viendo, está viendo el resultado, digamos, de las prácticas, tanto Fabio como Guille que nos están entrenando. Y se nota, se nota la diferencia, digamos, o sea, el año pasado estábamos un poco más improvisados con esto, que recién comenzamos, bueno, ahora se logró afianzar bastante más el grupo y creo que es lo fundamental, como decíamos la otra vez, sin un grupo no hay un equipo y eso es lo que hemos armado entre todos. Y a poquito fueron consolidándose, Martín. Lo que fue el torneo del año pasado, el torneo de verano, que me parece que los consolidó y mucho, si bien obtuvieron un segundo puesto, pero estuvo muy reñido con diamante y ahora que son líderes de esta liga, ¿no? Sí, sin duda el torneo, la idea del torneo era esa, pulir los detalles que teníamos en el torneo anterior y, bueno, afianzarnos como grupo para este torneo, que es lo que viene, que se puso más duro, hay equipos que se armaron bien, Basavilo Aso es un caso, Crespo siempre es un rival complicado, así que, bueno, ellos han mejorado y nosotros tenemos que estar a la altura porque somos los campeones defensores. Exactamente, tienen varios días de descanso, ¿no? Así que, a entrenar, ¿cómo sigue esto? Próxima fecha, ¿se sabe algo? Próxima fecha, claro, nuestro equipo queda libre y de paso ya creo que está confirmado para el 12 de junio, la próxima fecha, acá en Ramírez. De paso aprovechamos para invitar a la gente que venga y acompañe también al equipo. Así que, el equipo de básqueto hoy está puntero, decíamos recién, salieron campeones el año pasado y subcampeones en el torneo que realizaron acá, la verdad que... ¿Cómo está integrado este equipo, Fabio? No, del año pasado mantenemos casi todos los mismos jugadores, por ahí se complica con el tema trabajo, todas esas cosas, pero este año hay chico Lucas González, que se sumó, que tiene buen básquet, nos está ayudando mucho, y después Germán Baigan también, que empezó a entrenar y de a poquito va subiendo el nivel y agarrando estado físico, que es lo que más quiere él y lo que le cuesta por ahí un poco más, pero no, vamos bien, vamos bien, gracias a Dios y lo de siempre. ¿El rival más difícil? Basso, la última fecha nos mató, abajo del arco nos mató, jugadores grandes, muy buenos jugadores abajo del arco, con mucho fundamento y nos sacaron mucho, pero como te digo, respondieron los compañeros con las prácticas, tiros, y empezamos a embojar muchos tiros que se entrenan y que a veces no salen, pero entraron esta vez y supimos cerrar el partido. ¿Y el rival al que le gustaría ganarle Basso también, o hay alguna pica con Crespo por la cercanía, que siempre hubo pica con Crespo? Con Crespo siempre hubo pica, pero sí, un clásico de siempre, Ramírez Crespo siempre fue, gracias a Dios este año se le jugó una vez, dos veces, y se le ganaron las dos veces, así que yo no jugué un partido, los chicos jugaron ellos, yo no tengo nada que ver a veces y el equipo anda igual, así que acá es el equipo, equipo y entrenar, no hay ninguna fórmula, ningún misterio, venir a entrenar y comprometerse y romperse al loma en cada partido. ¿Está en el lugar donde quieren el basque posicionado? Sí, en realidad siempre hay para mejorar, y bueno, esa es la idea de formar el grupo y de venir a práctica. Nunca uno está satisfecho con el resultado, porque siempre quiere avanzar, pero bueno, estamos en donde realmente nos merecemos, y gracias al esfuerzo y al sacrificio, tanto de Fabio como de la parte técnica, de Guillermo Martínez, y bueno, tenemos cosas para mejorar sin duda, y las mejoraremos con el tiempo, seguro. Martín, Matías y Fabio, estos son integrantes del plantel de básquet de aquí de General Ramírez, pero bueno, la vida no es toda color de rosas, y hasta aquí hemos llegado muchachos, porque decía recién, campeones, subcampeones, punteros, pero bueno, hasta aquí hemos llegado, y se viene el desafío, se viene el desafío de básquet, se viene el desafío de tiempo de cuento, hemos desafiado a los mejores deportistas de Ramírez, y hoy es el turno de aquí de los muchachos. No sé si se han preparado, han ensayado, han visto algunos videos o no. Estamos entrenando, sí, a full, full, a YouTube, a fondo. Bueno, a ver, Matías, ¿qué balance haces de expectativas para este desafío de dobles y triples? Bueno, tenemos un experto en el área triple, y un experto en el área doble, y yo me lavo las manos, yo soy el veterano del equipo acá, así que vengo a acompañarnos. Martín. Vamos a ver si lo que dice Matías se cumple. Algún pálpito yo quiero saber. Le vamos a ganar por goleada, le vamos a pasar el trapo. No lo tenía este jugador. Está complicado. No lo teníamos el jugador realmente, la verdad que cuando no conoces a un rival siempre te puede sorprender. Bien. El último antecedente de básquet, vamos a comentarle a la gente, fue en 2013, si no me equivoco, fue en aquel aro, ahora vamos a hacerlo en este aro, ante una grande del básquet de Ramírez, Mariana Kramer. Perdimos en aquella oportunidad, pero estuvo mano a mano muy parejo. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un desafío de dobles y triples, para ya ir ensayando la próxima fecha, y por qué no, capaz que no convocan para, bueno, por lo menos ser ayudante de campo, alcanzar la toalla y demás. ¿Estamos preparados muchachos? Vamos. Vamos, desafío, tiempo de descuento. Do you have the time To listen to me whine About nothing and everything All at once I am one of those Melodramatic fools Neurotic to the bone No doubt about it Sometimes I give myself Sometimes my mind Plays streaks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up Am I just paranoid Am I just sad I went to a shrink To analyze my dreams She said it's like I'm sex That's bringing me down I went to a whore He said my legs are born To quit my wife It's bringing her down Sometimes I give myself The creeps Sometimes my mind Plays streaks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up Am I just paranoid In your head I'm grasping to control So I better hold on Sometimes I give myself The creeps Sometimes my mind Plays streaks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up Am I just paranoid But I'm sorry So I'll check it out I don't know The winner was Madio The winner of the triple The winner was Martínez The winner was Martínez Gracias por ver el video.